Saludos y bienvenidos a otro video más de nuestro canal Creative Sound Academy. En este video queremos presentarles este hermoso 4 artesanal acabado de recibir, fabricado por el luthier Iván Rodríguez. Este hermoso 4 es en caoba, tapa de pino, diapasón y puente esmaga, amplificado y pintado en laca. Así que atención a todos nuestros amigos que nos ven desde los Estados Unidos, la caoba es una de las maderas que más recomendamos para su clima. Bueno, les dejo la demostración en manos de quien lo fabricó, Iván Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!